Es como la hipocresía de Rosario Murillo y de todo el régimen, que por mucho tiempo trató de disimular la dictadura, su afinidad, su cercanía con el grupo terrorista jamás. Saludamos y repudiamos el ataque contra los hermanos palestinos, contra el Estado sionista de Israel, está atacando. Esto no ha sido con Palestina el asunto de la hermandad. La dictadura tiene lazos cercanos con la agrupación terrorista jamás. Y no lo digo yo, se lo voy a poner nuevamente para que ustedes escuchen cómo Asesínica le dice hermano al líder del grupo terrorista que fue aniquilado después de que una fuerza de tarea de Israel detectó el lugar en el que estaba y acabó con su vida. Es impresionante la hipocresía porque han tratado de disimularla. Es con Palestina y cuando atacaron a Israel el 17 de octubre, Israel está pagando las consecuencias de ser un Estado que ocupa tierras de Palestina. Casi, casi alabando la acción que tuvo como resultado la muerte de 1.400 civiles allá en Israel. Israel, ¿se acuerdan aquel campo donde estaban bailando los jóvenes y llegaron ahí y los masacraron? Y se llevaron a gente y torturaron y demás. Ahí dijeron que Israel estaba pagando las consecuencias de sus acciones en contra de un Estado ocupado o de territorio ocupado que le pertenece a Palestina. Después llevaron ahí a Nicaragua a un representante de Palestina para disimularla. Pero en realidad ellos son, ellos son, ellos son camañecas, uña y carne, hermanos, y lo dice ella, del grupo terrorista Jamás. Aquí, al momento de repudiar la muerte del líder, de estos matagentes, de Jamás, le llama hermano, hermano. Así de grave están las cosas en relación a las cercanías y lejanías que hay de la dictadura con grupos que solamente le pueden traer mal a nuestro país. Veamos. Noche de ayer y el día de hoy, conocido el cobarde asesinato cometido contra el jefe del buro político de Hamás, hermano Ismael Hanillén. Y nuestro gobierno, nuestro presidente, nosotros hemos declarado nuestra firme condena a una acción más de injerencia, desestabilización y grave, gravísima agresión a la ya debilitada y tan necesaria, indispensable paz en el mundo. Nuestro gobierno advierte sobre las peligrosas consecuencias que este nuevo crimen supone para la región y para el mundo. Y termina amenazando. Advertimos sobre las terribles consecuencias que puede haber por este ataque en la región y en el mundo. Para aquellos que de pronto quieren hacer alguna defensa sobre este asunto que genera tanta polémica, yo me desmarco en el sentido de hablar de los terroristas de Hamás. Palestina y su lucha por ser un estado reconocido es una cosa. Hamás es un grupo de criminales que incluso ha utilizado como escudo a la población. Palestina, Palestina, construyendo túneles debajo de los hospitales, construyendo túneles debajo de las guarderías, para que al momento en que vienen los ataques, para decirlo claramente, y que no crean que yo estoy ciego y que no veo y que los ataques con exceso de parte de Israel, en muchas ocasiones, entonces mueren una cantidad de civiles porque los terroristas de Hamás tienen exactamente debajo de esas localidades sanitarias, de guardería, de a veces de negocios, son túneles que van por todas partes, entran por aquí, son como topos, entran por aquí, salen por allá. Es impresionante. Entonces, hace cínica a estos terroristas, a estos criminales, a estos que se enjuagan con la sangre del pueblo palestino y del pueblo israelí, porque ellos, de los dos lados, hay víctimas. Si hay gente, por ejemplo, en Palestina que se revela, los matan. Y a los israelíes ya vimos, pues, en primer ataque, 1.400 personas y fue ahí que se desató todo esto. Vuelvo con los antecedentes que nadie puede perder de vista de décadas que tienen de uno contra el otro. Pero esto último provocado por, o mejor dicho, atizado por el ataque del 7 de octubre de los terroristas de Hamás. El hermano, el hermano del buró de Hamás. Así andamos. ¿Cómo? Ah, no, 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 no. Es que los animales andinistas... Sí, pero es que los animales andinistas no pueden, no tienen capacidad de raciocinio. Por favor, a ver, entiéndame la ironía, porque hay unos que así se identifican, como el chancho, el perro, el caballo, el gato, el puerco, el perro sandinista. Así se identifican. Entonces, los animales andinistas no entienden de eso. No entienden, no tienen capacidad. Tienen carcomido el cerebro. Y repiten como loras, como cotorras, amaestradas, deslenguadas. Lo que le dice asesínica, ahí lo andan poniendo por todos lados. Si asesínica dice cucaracha, ahí andan diciendo cucaracha. Y si asesínica dice cualquier estupidez, ellos repiten cualquier estupidez, porque para eso. Que gozan con los adjetivos, no deberían de gozar, se está ofendiendo ella misma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?